La unidad antinarcóticos de la SUAI descubrió 63 mil dólares falsos, dinero en efectivo que pretendía ser enviado a los Estados Unidos por una agencia de correos paralelos, camuflado en un doble fondo de bolsas de elaboración artesanal. En otros operativos, los policías localizaron en el interior de fundas de harina de maíz dos paquetes con 1.500 gramos de heroína. El destino de la droga era probablemente Estados Unidos. Están ya puestos órdenes de autoridades y se está investigando a las personas que dejaron estas encomiendas. Están identificadas las personas que dejaron el bulto, el paquete para ser enviado.